Madres tóxicas, madres manipuladoras y victimistas. Existen una serie de comportamientos los cuales se suelen asociar a un patrón de personalidad característico de las madres que se conocen como tóxicas. Aquí puedes ver los tipos de madres tóxicas y cómo tratarlas. Estas madres actúan y ejercen su poder sobre sus hijos o hijas mediante la manipulación y la victimización propia. La manipulación, de manera resumida, es la toma de control sobre otras personas mediante el uso de técnicas persuasivas y de su gestión para, de esta forma, superponer sus pensamientos, comportamientos, emociones o decisiones sobre los de la otra persona. Las intenciones de este comportamiento suelen ser negativas, ya que tienden a buscar el beneficio propio. El comportamiento victimista tiene como objetivo protegerse de cualquier crítica ajena, además de querer conseguir la comprensión del resto de individuos. Es una técnica muy recurrida por aquellos expertos en chantaje emocional ya que, nadie se atreve a cuestionar a una víctima pues, de manera automática, sería considerado por el resto como un insensible. Aparte de estos dos comportamientos característicos de las madres tóxicas, podemos proporcionaros algunos otros, posesiva, fría, distante emocionalmente, negativa, sobreprotectora en exceso, agresiva, dependiente. Esta lista muestra comportamientos característicos de personas con una baja autoestima las cuales desarrollan miedos hacia un posible abandono o desamparo. Este tipo de madres se comportan de manera acaparadora y sobreprotectora, sintiendo la necesidad de tener a sus hijos o hijas siempre a su lado ya que, para ellas, sus hijos son lo más importante y nada puede pasarles. Este patrón de comportamiento desarrolla en los hijos conductas de dependencia y atrasa su desarrollo relacional pues, en un futuro, tendrán problemas a la hora de interactuar con el resto de individuos. Por otro lado, aquellas madres frías y distantes también suponen un problema para el desarrollo emocional de sus hijos. Pues éstos no crearán vínculos de apego con su madre y siempre tendrán un vacío emocional con lo que a su relación familiar se refiere. Como perdonar a una madre tóxica y abusiva. El rencor hacia una madre tóxica tiene el peligro de interferir considerablemente tanto en nuestra vida diaria como en una futura relación con nuestros hijos o hijas. Es por ello que se ha de aprender a superar el dolor y perdonar a las madres las cuales presentan dichos comportamientos. Es muy probable que de pequeños sintamos que la forma en que nos trata nuestra madre es la misma con la que tratan el resto de madres a sus hijos. Sin embargo, conforme vamos creciendo, nos vamos percatando de ciertas diferencias de nuestra relación materno-filial y la de los demás. ¿Cómo sanar la relación con la madre? Para poder sanar la relación con una madre, hay que partir de la comprensión de aquellos motivos que la hacen comportarse de tal manera. Muchas veces, las personas con dichos patrones de crianza en sus hijos plasman aquel estilo educativo que sus padres le han impuesto, pues no conocen de otro. Hay que evitar juzgar la actuación de la madre y empezar a entender sus razones. Para ello, hay una serie de pautas las cuales te pueden ayudar a perdonar a tu madre y mejorar vuestra relación. Busca ayuda profesional. Sanar las heridas puede ser complicado y no hay nada mejor que un profesional adecuado para obtener las herramientas necesarias. Acepta que tú no tienes culpa de nada. La forma en que te trató tu madre es porque ella lo quiso así, no por tu comportamiento o forma de ser. Escribe tus emociones. Plasmas en un papel lo que sientes se facilitará expulsar aquello que te lastima. Aquí verás estrategias y técnicas para el manejo de las emociones. Habla con tu madre. Ahora ya eres una persona adulta y es muy importante que dejes salir lo que sientes y que se lo expliques. Al igual que escribes para ti tus emociones, hazlo con ella. Y no me refiero solo a las negativas, sino también a las positivas. Ver que vuestra relación mejora y que te vas sintiendo una persona más cercana a ella puede hacer que sus ganas de mejorar vuestra relación también aumenten. Trata de unirte a ella, conecta con ella. Busca actividades para realizar juntas. Hay veces en las cuales pensamos que no tenemos absolutamente nada en común con otras personas. Sin embargo, siempre es posible encontrar puntos en común. Perdónala. Errar es de humanos y ella erró en un pasado. Perdonarla te ayudará tanto a ti, como a ella, a crear un nuevo camino en vuestra relación. Este artículo es meramente informativo. En psicología online no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo perdonar a mi madre, te recomendamos que entres en nuestra categoría de conflictos familiares.